Ya está gruñendo otra vez ¿No? Ahí Se queda así, de verdad Eso, ve Mi mochila está en el segundo bolsillo Qué chistosa como se da Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Parece que estoy con colmillas, pero Son las ligas que tengo que utilizar Estamos con la Camilita Hola, ya me estaba durmiendo, intentando dormir porque vamos a Quito Estamos camino a Quito Y les voy a indicar a la bebé y al marquito Está aquí la bebita durmiendo Están a gusto Y el marquito está allá Bueno, como les estaba contando y como ustedes vieron en el título del video Nos vamos a una sesión fotográfica De familia De familia a la bebé Hoy día cumple un mes O sea, de nacida La verdad no lo hicimos antes porque esta sesión más o menos se les hace como a los 15 días a los bebés y así Pero yo estaba, me sentía muy mal de salud todavía así que hace una semana que me siento así ya completamente yo así que ya empecé a retomar algunas cosas y pues eso Así que les estoy grabando y les estoy informando que más hacemos Para en el coche Ya está parado Y ustedes viven en Atabal Ah, qué chévere Y por allá que todo le estaba el tío Lloviendo Ah, ¿en serio? Sí Es que este verano está súper extraño Está un verano de lo más No, de lo más Estás cerita mostraste el bocapucho Sin enojarse Hola, 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 hola Uff 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 Tadito se saca No tiene frío Vean, no tiene frío Tiene frío Hasta la mitad dijo Chupantarón Sí, está bonito Miren esa carita Está sin llorar Está sin llorar, vean, miren Miren esta carita, sin llorar Qué bonito se ve Qué bonito Ay, hola, preciosa Hola, preciosa Hola, hermosa Hola, hola, hola Hola, hola Despierta Qué lindo Tienes la bola de pelo Y cuando nací era la que más pelo tenía Sí 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 Bien, nací con cada vez De unos De unos Sí, bastantísimo De una nació así, ¿eh? Igual ella también Así, igual Qué tal ser la hermana mayor Si te gusta Sí Es parece un huevo Sí Parece un huevo Parece un huevo Pero está bien, no sé Hola 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 ¿Cómo se ve en la camina? Y me mira fijamente Ay, qué pasión Ay, qué pasión Ay, qué pasión Ay, qué pasión Ya nos pasión Otra vez Ya no me despierto Cuando llegué a la chica A ver A ver Que él despierta Está bien Tranquilita Sí, qué chistoso Ella ya Ya vino preparada Ya sabía Lo que venía No quería despertar No quería despertarse No, no quería ¿Estaba dormilona? Sí ¿Qué le dijeron? ¿Estás segura? Yo creo que sí te entiendes No es cierto No es cierto No es cierto Suavecito No es cierto No es cierto No es cierto Está suavecito Que tiene la piel súper suave Pero así de chiquita No sabes Estoy segura Que tú también Eras así suavecita Qué linda Hijo la ñañita ¿Qué pasó? ¿No le gustó Que le acaricies? Está bien cómoda No me toques No quiero moverme Ay, qué chistoso Le tocó el marquito Marcarle Hola piecito Diga hola piecito Hola Hola, hola Aquí se va a acostar Y va a comer Ah, mira Es una foto Con gemelos Ahora sí O sea Con una niña nueva Sí, ya le están alistando Su canastita Es muy bonita Parece una cuna Y por qué van a quedar El maíz Pero no se duerme Te imaginas Se me va a saco Gracias 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 Ay, no Gracias ¿Cuánto comiste? ¿Tú también eras así? Dame la risa Así eras Yo también Dame la risa Necesito Gracias Tú también No entiendo A ti te quiero tomar una bota Así Sí Solo No, sin falta Y chame que solo le voy a traer el morado Porque No, sin falta Es que realmente todavía son chiquitos O sea, sí tienen la posición todavía Solo que hay que hacerles Todo es con paciencia Es cierto Está bien feliz La vacuna ¿Hace cuánto tiempo le pusieron? A lo que no sé Ah, ya O sea, estas señales de Hace un mes Pero no está No sé por qué se le hagan No, sí Es normal que se les haga así Normalmente se les das incluso hasta como una Como una burbujita A ver si es que te va a gustar la posición En la que te vamos a ver Uy, qué fuerte es La ley es súper fuerte Vamos a ver en qué posición se queda Que se quedara así Qué grande Eso, ¿sí? Mi mochila está en el segundo O así Qué chistosa como se hace Aquí, pero puede ponerse usted acá Para que usted le sostenga la cabecita Y yo le tomo la foto Sobre todo porque como ella ya tiene un mafijo Súper Mira, ya sé Muy bonito Espera, te le voy a tomar una Y le voy a acomodar bien la manita Vamos a acomodar ¿Qué animal? ¿Ale huele? Claro, ya le huele Sí, ya le huele a mi mami Ya le huele a mi mami Sí, ya le huele a tu mami Ay, qué bonito ¿Cómo quiere sacar la otra mano? Es súper, mira, verle Qué lindo Cómo te espero Eso Eso Que lindo Y se acabará dormida Y para lo mal Gracias. 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 보고. ahí dale un besito parece que ya estás no sé, no estás como ya me agosté con la mirada de bebé la mirada de bebé la mirada de bebé la mirada de bebé solo oculta el dedito este de aquí este lo vas a poner siempre así acá porque como que no se le vea al dedito sino a ella ya gírate un dedito y anda porque te es plana y 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 bueno chicos ya salimos de la sesión no hubo nadie que nos grabe a nosotros así que no hay pero les voy a poner una fotito de cómo salimos nosotros tienes que seguirnos en instagram ahí vamos a estar publicando las fotitos también en facebook y 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 Bueno, yo me pedí una fritada de pollo Con papitas y arroz viene Maquita se pidió ¿Qué se llamaba el tuyo? Como súper Te pediste Una porción de arroz extra Sí, está con bastante agua Le va a compartir a la cama O sea, ustedes están compartiendo, ¿no? Sí Yo no O sea, ustedes están compartiendo